Por tu culpa y por mi mala suerte Que enguadarte mi eterna despedida Creciéndote en las horas de la muerte Se vayan en las playas de la vida Puedes salvarme tu amor y se detiene Es irresistible mi suerte con pasión Te perdono porque sé muy bien que tienes Una piedra en vez de corazón Me engañaste como se engaña un niño Y vuelvas a tu gusto por mi amor Me curvas de mi cariño Y me sumes en las noches de tu amor Pero todo se acaba en esta vida Y sin olvido hoy me hace ya Cuando sientas el desamor herido Tú también tendrás que soñar Tú también tendrás que soñar Tú también tendrás que soñar Tú también tendrás que soñar